Música Muy buenas amigos de aquí Jabara Blues Amigos de akb.es Gente que nos seguís desde nuestro canal de Youtube Como siempre aquí está ya entrena Os traigo un nuevo gameplay Esta vez de la actualización que acaba de sacar Electronic Arts Sports de FIFA 14 De cara al Mundial de Brasil 2014 Bueno aquí tenemos la primera pantalla que nos encontramos Cuando pulsamos el primer banner que nos sale Que nos indica que tenemos disponible el modo Copa del Mundo Y bueno podemos disfrutar de un modo muy parecido al que jugamos siempre de Ultimate Team Con el tema de las cartas Se nos dará un sobre, se abrirá y nos dará unos 18 o 20 jugadores Estos son los que tengo yo en mi equipo Bueno aquí vemos la estrella del equipo es Álvaro Negredo y De Gea Tenemos a Abate Otro de los medianamente conocidos Y bueno es una media bastante normal No hay nada que se salga de lo común salvo Negredo El resto son jugadores pues no mediocres pero si de no de talla mundial o excelentísima No van a ser los que me den seguramente el campeonato del mundo Vamos a las equipaciones que podemos disfrutar son las del equipo que seleccionamos como favorito En este modo he seleccionado España Y la tienda en la cual pues vamos a poder comprar FIFA Points Y vamos a poder comprar los sobres o ver los sobres que nos den cada vez que juguemos un partido Vamos a ir directamente a un torneo contra la máquina Y nos generará pues un grupo Aquí vemos el grupo en el que me ha tocado Bélgica, Rusia y Corea No está nada mal Podemos entrar dentro de nuestro grupo Y ver el resto de grupos que hay Y vemos pues a quien ha sustituido Pues la verdad que no me sé el grupo de Bélgica Y no tengo ahora mismo ni idea de a quien nos hemos quitado de en medio Para poner a mi equipo Pero bueno vamos a ir directamente Cero títulos del mundo Vamos a jugar el partido Y os voy enseñando pues Que tenemos de novedades dentro de esta nueva De esta mini versión Es que no podemos hablar de novedad de versión porque realmente es un mini añadido También tenemos aparte un modo de juego amistoso en el cual vamos a poder seleccionar a cualquiera de las 32 selecciones que van al Mundial de Brasil 2014 Disculpad por este boztarrón que tengo de señor caballero que tengo un resfriado encima de los buenos Pues que decía hay otra opción en la cual podemos seleccionar cualquiera de las 32 selecciones y echar un partido amistoso en Maracaná Que es el estadio en el que se juegan todos los encuentros que jugamos en el modo este de cartas Ultimate Team de World Cup 2014 Pues vamos a ir del tirón Vamos a ver que tiene Bélgica así que nos puede hacer daño Hazard que es un crack Y Benteke pues no sé si era Benteke el bueno o el otro delantero centro que tiene que es una máquina Vamos a esperar a que cargue Como ya sabéis siempre tenemos estos minijuegos que podemos disfrutar Y bueno vamos a ver que nos dice que regatemos Bueno que vayamos hacia acá y centremos Puntitos, puntitos, puntitos Mal esta vez porque ni he salido Vaya, vaya fortuna La he clavado por medio de todo Bueno ya vamos a poder jugar Allá vamos Vamos a ver que nos vamos a encontrar en este nuevo modo de juego Y sobre todo Que particularidades podemos ver en el escenario Como ya vemos en la primera imagen Es la de un Maracaná bestial El nuevo Maracaná Más de 100.000 espectadores Al menos en la versión antigua No sé si la versión nueva Más o menos estará igual Ahí tenemos a Manolo Lama y Paco González Que siguen en los comentarios Os repito Este está basado en el mismo FIFA 14 Con lo cual no va a haber muchas novedades Y bueno por lo que ya podemos empezar a ver Ahí tenemos las equipaciones oficiales Que de las 32 selecciones En este momento no es España y Bélgica Pero si hay un pero Un gran pero Y es el de la equipación de los porteros Vais a ver que Llevan unas equipaciones genéricas No son feas Pero evidentemente Ahí está el gran Felaini Evidentemente no es lo que Lo que uno estaría esperando O lo que cabría esperar De un megaproducto Como es FIFA 14 Sobre todo en un modo Que la gente va a jugar tanto Más en estas fechas Con fechas de pre-copa del mundo Y que nos encontremos Con ese tipo de fallitos Bueno aquí el público Como ya hemos visto Es muy detallado Y no de España Aunque bueno Ya sabéis que En España tenemos otros jugadores Solo Y ese es ahora mismo El único error Más achacable Que le podemos Le podemos dar A estas primeras Impresiones O esta Este hand-on Que estamos haciendo A esta pequeña A esta pequeña Expansión Bueno ahí vemos A los aficionados De España Lukaku Lukaku es el verdad Bueno Los aficionados de España Pues si marcamos un gol Y vamos de cerca Vemos que van a Llevan la camiseta Que llevaba España En la copa confederaciones O sea que llevaba El piquito Ese amarillo horroroso Que decían que era Una especie como de medalla O algo así Pues se la podían haber ahorrado Bueno El modo de juego Creo que está en Normal O algo así Porque No termina De ser muy fácil O sea no De ser así Con defensa De todos los jugadores Pero tampoco Nos regatean Y eso O sea que Que más o menos Buah Ha cortado El punto exacto Y bien En nuestro equipo Además de Negredo Tenemos al chupete Suazo Que tiene que estar Por aquí Ahí vemos al chupete Negredo Buah Se va afuera Alvarito Negredo Que está Bueno ahí lo veíamos Ahí lo habréis visto Esa camiseta Copa confederación De campaña Ya les voy a encontrar Aunque sea No en HD Sino en SD Pero bueno Son males menores Lo que les comentaba Tampoco podemos Decir que esto Es un mal producto Porque Esto ha sido Bastante sencillo Y un poquito De violín España Feliz y contenta Con este golito De Negredo Bastante sencillo Muy fácil Ahora mismo Contra el pica A ver si ya no Lo está poniendo Demasiada pega Y bueno Vamos a A seguir analizando Partes De esta Minispansión De FIFA Bueno 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 Increíble Pero cierto Que se acaba Se acaba De inventar Un penalti Como la copa De un pino Vamos Le ha dado un toque Pero Y Hazard Pues seguramente Lo meta No creo yo Que vaya a fallar Más que nada Porque no tengo ni idea De como parar penaltis En el FIFA Yo me voy a tirar Para mi izquierda Que no se tira Y eso que le estoy dando A la A Y no se ha tirado Mira que la tenemos Fácil esa De Gea De Gea Que vamos Bueno pues Todo lo que os estaba comentando Antes de que el juego Parecía bastante Más sencillo Todo al traste Porque Acabando empatar Con un penalti Bastante Injusto Vamos a intentar Un juego de toque Y abrir Banda Si les permiten Claro Sabrán Pera Y uno de los mejores Jugadores de gas Y bueno En mi equipo Famosos Vamos a hablar De jugadores famosos A los que Nuestros Super comentaristas Manolo y Paco Digan su nombre Tengo apenas Tres Tres o cuatro De Gea De Gea Abate El portugués Del centro del campo Y Medvedo y su A la contra Yo no soy muy De juego a la contra Pero Un poco vamos a Desaprovechar La ropa Desde el portugués Con un tabaco De su Un poco Chuponcito Ahora me queda Lo ha aprendido Ahí De su Compatriota Vinciano Vamos que no salga ¿Va? Ua Que tengo la garganta Que vamos Esa es un asco Bueno Fellaini Centrando Mejor que Rematando Eso está claro A ver si Vamos a Seguro inventado De penalti Aquí el árbitro Bueno Más Detalles De FIFA 14 Esta vez Si es una crítica A todo el conjunto Del FIFA Y es el tema De los Comentarios Llevamos ya Unos años En los que Hay Diversos Comentarios O diversas Diversos Clips De audio Del juego Se repiten Hasta la saciedad Y no vendría mal Que por parte De Ale Lleguaran Ahí una pequeña Limpieza A esos archivos De audio Que veáis Y esto es fácil Es simplemente Ver la edad Que tenga el archivo Y si veis El archivo De audio Que es del 2011 Pues Pues Cambiar Y hacer Un nuevo No pasa nada Uy Y vaya Courtois La que me acaba De sacar Va a salir Una pelota Escupida Con un efecto Extrañísimo Vaya pierna Que se ha sacado Ahí Vaya pierna Increíble La parada Bueno Vamos a ver Porque Tenemos un gran Equipo por arriba Ya Lo único que falta Es que yo Aprenda a rematar Con fuerza Y eso Y eso yo creo Que es El detalle Que os estaba Comentando Antes De los De los Comentaristas Creo que es Uno de los Problemillas Que puede Tener ahora mismo El final El final La jefe Bueno Y esto Esto de Decir algo Y que La Xbox One Crea Que quieres hacer Algo importante Pues también Es bastante Importante Y bastante Jodido Porque Vamos Te voy a reventar Una partida Al instante Por eso Algunas veces Si no vais a utilizar Kine Pues esta es Como yo Con la roja Así Que No os va a entender Mucho Pues lo mejor Es que al principio Del juego Lo desactivéis Os vais a evitar Pues problemas Bueno Esto se está Poniendo complicado Me sacan a mi La contra Este es el miedo El miedo es Hazard Bueno 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 Vaya rotura Menos mal Dejé ahí Que me duermo Se estaba dando Muy felices Con ese 1-0 Tempranero Y Me están Matosilando Bastante Bueno Hemos salido Ahí del regate No tengo ni idea De regatear En el historio Fíjate por Dios Qué malo soy Bien Alvarito Negredo Ahí No sé por qué Negredo El El tipo de jugador Que es Me recuerda mucho A Julio Salinas Así En esas anchuras Granjotas Y Han hecho un gran trabajo A ver si consigo Alguna de las jugadas No solamente con Negredo Con cualquier jugador Que vaya a disparar Que vaya a disparar A pierna Campeada En el exterior Tiene Algunas de las mejores Animaciones Que he visto yo En un juego deportivo Vamos a buscar A ya Negredo A este lado Se nota Se nota Historias De mil campeonatos Nuevos O licencias Que ellos Vayan a conseguir Y está claro Que si en este primero Ya han conseguido Algunas de las Mejores colisiones Que he visto Entre jugadores Hace mucho tiempo Pues que no pueden conseguir Pues en el FIFA 16 Por ejemplo Vamos a poner una fecha Más o menos temprana Que no Que no tardemos mucho Pueden conseguir algo Muy importante Y Y que nos vaya a quedar Nos vaya a dejar Pues con la boca abierta Porque la diferencia Entre La realidad Y la ficción O Lo virtual Que ahora mismo estamos disfrutando Que en estos primeros planos Pues si podemos ver Que Que seguimos Adelante un videojuego Pues se puede romper Esa delgada línea Entre La ficción Y la Y la realidad Lo virtual Y la realidad Pues llegará a confundir A mucha gente Y sobre todo Los que nos gustan Los juegos de fútbol Pues vamos a disfrutar Una barbaridad Podría haber una buena ocasión A ver si nos Presionan Los que somos más viejos No sé si os acordáis De Revolution Soccer Cuando Quedaban Unos 5 o 10 minutos Para que terminara el partido Y ibas ganando 1-0 No se sabía Por qué La ida Hacía una especie De De conjuro mágico Y empezaba ¡Buah! Vaya centro Chut Y Y empezaba a subir La dificultad De una manera Endiablada Y Pasaba 5 o 10 minutos Pasándolo Realmente mal Intentando Defenderte Del resultado Aquí en FIFA Han conseguido Algo parecido En los últimos 5 o 10 minutos La ida De la máquina Aprieta bastante Sea el nivel De dificultad Que sea Muy complicada Esa es la que quería hacer La entrada es buena Y ganan el esférico Vamos a ver Si no la liamos mucho Y podemos ganar En este primer partido Y vemos Xbox no entiende Cosas que no le quiero decir Veamos que va a hacer Ahora con ese córner Bueno vamos a ver Algún día conseguiré Marcar un gol de córner Eso lo tengo muy claro No sé cuándo será el día Vamos a ver A Depay Si El centro puede ser Una buena opción El centro es buenísimo Suazo ya Almeredo Si consigo un buen Remate Hemos sabido Ahí cortar bien Ese contragolpe Que si que nos puede hacer Mucho daño Porque no tengo Una defensa Muy rápida Sobre todo Que tengo un central Que nos centra Que es Medio-pinto defensivo Ese tipo de gana Tío T Portachón ahí El tío más grande Y más alto Que he encontrado En la alineación Bueno Aquí tenemos A un coreano Que es un super clase Ay Que no se ha escapado De milagro Que poquito le ha faltado Ahí Para irse Bueno Una salida de pelota Fuera Ojito Al cambio Que acaba de hacer Ahí La La IA O sea Ha venido El central De la izquierda A cubrir la derecha De una forma Extraña y rara Pero bueno Ha llegado Supongo que Nuestro central Oganes No era el más Indicado Para ir a Presionado Minuto 66 Vale A ver No se está Presionando Mucho Más o menos Está la cosa Bien Consigue sacar La pelota Aunque de aquella Manera Si Consigue Sacar Un centro Que vaya Donde tiene que ir Oh Que pena El tiro era bueno Ese tiro Si tenía La posibilidad De darle Algún problema A Courtois Que sea Mínimo Bueno Hablando De fútbol Bélgica Es uno de los Equipos Que puede Dar la sorpresa Este mundial Sabemos que España Con un poquito de suerte Nos plantaremos En semifinales No se si fácil Pero Al menos En lo que Está en el guío Que lleguemos A Cuarto Seguro Y semifinales Más o menos Depende Del grupo De Brasil Y bueno Yo creo Que puede ser Una de las De las sorpresas Los belgas En este mundial Joder Vaya Pase Al huevo Total Me encanta Este tipo De detallitos De FIFA De que el jugador Tiene la pelota afuera Que no haya Ni una pantalla En negro Me parece Un gran adelanto O sea Casi me parece eso Más adelanto Que no le pongan Unas animaciones Así más Es ritmo Es no cortar El ritmo Del juego No parar No No sé si Vamos Y no No somos todos Tan viejos Pero Esos parones Antiguamente De FIFA Cualquier juego De fútbol Tenías que Te paraba Te echaba Parte negra Paraba Tenías que esperar El jugador Tardaba en reaccionar No había Esa idea De De ritmo rápido De intentar Buscarle El hueco Al contrario O intentar Sacarle la ventaja A la IA Por velocidad Esas cosas No las podíamos hacer Y ya no solamente De la IA O a un amigo O a un compañero Ya sabéis Que estos juegos Donde de verdad Uno se lo pasa bien Es cuando hace Pachangas con los billetes Y milicampeonato Vamos a ver Si seguimos manteniendo La ventaja Que ahora mismo Disfrutamos Con nuestro equipo Y bueno Ahora Cuando termine el encuentro Nos van a dar Una carta Con un solo jugador No son muchos jugadores Pero bueno Menos da una piedra La verdad que podría En lugar de dar Solamente un jugador Pues un par de ellos Son tres chicas Selecciones Veintitrés jugadores Muchísimos jugadores Para intentar conseguir Cuál es el mejor once O tu once ideal La verdad que para conseguir Además de mucha suerte El tema de que no haya Un mercado de intercambio Como si hay En el modo último De nuestro sueño A poco Que juguemos Aquí realmente Si están jugando Con esa ventaja De pagar Ahí me duermo Me duermo Me duermo Totalmente Podría haber rematado El partido Y en cambio Me dejo Que me hagan la última Bueno Se acabó Conseguimos Ganar Era lo que queríamos Y vamos a ver Lo más importante Prácticamente La repetición De los jugadores Muy parecidos Ahí vemos El invento De penalti Que se sacó El árbitro De la manga La gran estirada De Gea Que ha hecho Un estirón Ahí tremendo Para donde Courtois Este sí No sé Si vamos a poder Ver ahí Algún primer plano De esos momentos De los que El césped salta Cuando nuestros jugadores Golpean la pelota Que es alucinante Y ahí vemos El golito De la victoria Y este otro tiro Otra manita De puta Vamos a pasar A la siguiente pantalla Bueno Aquí vemos Esta imagen Se ve En la parte De final Podemos ver Al Cristo del Corcovado La verdad Que es un detalle Que hayan incluido Ahí No sé si Desde el auténtico Maracaná Se verá Al Cristo Ahí de fondo La verdad Que lo podemos buscar Y ver A ver si hay alguna imagen Y bueno Aquí tenemos Las estadísticas Ahí el portugués Rubén Amorín Cuatro entradas De cuatro Tres de tres Nos han estado Bastante En defensa Dos asistencias Del chupete Suazo Más moneditas Que podemos gastarlas En comprar sobres Y bueno Vamos a pasar A ver Que jugador Nos ha tocado En la lotería De los sobres De FIFA Ultimate Team 2014 Y bueno Para ver Que nos toca Tenemos que salir De aquí Y ahí vemos Ese uno En la tienda Y bueno Una vez Lleguemos Aquí Abrimos Nuestro sobre Que aparecerá Aquí lo tenemos Aquí tenemos Nuestro sobre Para adentro Abrimos el sobre Y bueno Vamos a ver Si tenemos Algo de suerte Y nos toca Pues algún jugador A ser posible La selección española Por ahí hay uno Bueno Pues nada Argelino Delantero centro Gilas 23 de 23 Está completa Venta rápida Una pena La verdad Nos hemos quedado Ahí Con un poquito De De mala cara Pero bueno Esto es Prácticamente Pues todo Lo que nos puede Ofrecer Pues este nuevo Modo de cartas De FIFA 14 Para el mundial Podemos utilizar Consumibles Que tengamos De nuestros modos Si tenemos De forma Y eso Sobre todo Los que tengamos Que le demos Alguna característica A los jugadores Eso si pueden ser Importantes Para ir mejorando Un poquito Aquí tenemos Podemos cambiar Los dorsales Etc Pues nada Yo creo que Esto es Todo Por ahora Pediros Como os he comentado Antes Disculpas Por esta voz Tan Tan mala Que tengo Y La tos Y eso Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Que si tenéis FIFA 14 Para alguna de las dos consolas De nueva generación Le deis una oportunidad A este nuevo modo Y nada Espero Que nos sigáis Más En nuestro canal De youtube Os espero ver Por Por akb.es Aquí Habrablues .com Y nada Cualquier cosa Que necesitéis Podéis comentar En Cualquier post De De la página web O en el mismo post De este vídeo Si queréis Que hagamos algún vídeo De cualquier otro juego O si Hagamos Pues no sé Cualquier partido Si queréis Que hagamos una hipotética Final España Brasil O Lo que vamos a ir haciendo Es irnos jugando Casi todos los partidos De De este mundial Sobre todo Los que juega España Y Podemos intentar Hacer un poco De pulpo Pol Y Ver Como queda la cosa Nada Un saludo muy grande Y hasta la próxima Amigos